El proceso de industrialización que atraviesa Europa a fines del siglo XIX genera oferta de productos manufacturados, demanda de materias primas y excedentes de capitales en busca de mejores márgenes de ganancia. Argentina, como otros países que ante la necesidad de mano de obra ofrecen salarios altos, recibe gran cantidad de inmigrantes expulsados de algunas zonas del viejo continente que sufren exceso de población, desocupación y hambrunas. América Latina se reacomoda en el nuevo mercado mundial y Argentina se incorpora como una de las principales productoras de alimentos y materias primas. La reorientación genera un nuevo patrón económico, el modelo agroexportador. Este modelo se basa en la exportación de carnes y granos, producidos a partir de la explotación extensiva de la tierra que necesita de capitales externos para inversiones y la incorporación de mano de obra inmigrante. Argentina cuenta con millones de hectáreas incorporadas a la fuerza como resultado de las campañas de ocupación de los territorios de pueblos y comunidades indígenas. La expansión de la frontera agrícola, el desarrollo del sistema ferroviario, El alambrado de los campos y la llegada masiva de inmigrantes para solucionar la escasez de mano de obra permiten la puesta en producción de millones de hectáreas. En 16 años se pasa de 200.000 hectáreas dedicadas al trigo a 1.600.000.